cómo están mis amigos pues aquí de nuevo presentando un nuevo vídeo les traigo un par de cositas interesantes en la primera pues bueno les voy poniendo una repetición con este mazo que me ha funcionado bastante bien con minero y mago de hielo vamos a poner por aquí una una repetición bien que les quiero platicar bueno lo primero este próximo domingo o sea mañana ya que este vídeo lo voy a estar subiendo el sábado organizar el nuevo otro torneo de 100 participantes para que estén atentos y alertas más o menos lo voy a publicar el usuario y la contraseña bueno el nombre del torneo de la contraseña dentro del directo voy a empezar un directo o bien también lo voy a poner en facebook así que si no me siguen en facebook se lo recomiendo así al igual que twitter bien esa es la primera noticia este sí que estén atentos para que este quiero que vean esto del vídeo esta parte donde el peca pues lo tira ahí y entre lo el mini peca y el duende los duendes casi lo matan bueno la segunda noticia ya llegamos por fin a los 200 suscriptores este me da mucho gusto este vamos creciendo poco a poco más esta comunidad y todo esto gracias a ustedes ustedes que me siguen ustedes que miran mis vídeos y por eso mismo les quiero proponer que para quiero hacer un vídeo especial por los 200 suscriptores y les voy a proponer que hagamos un preguntas y respuestas en los comentarios de aquí por favor ponerme alguna pregunta ya sea del juego algún alguna duda que tengan y yo con mucho gusto se las contestaré vamos a dejar este más o menos una semana que me pongan preguntas y respuestas para poder que se junten algunas no también me gustaría que si me siguen por facebook o por twitter también me las pueden dejar ahí así mismo también les quiero decir que tengo pensado empezar algunas nuevas series dentro del canal algunas otras cosas nuevas también quiero retomar el torneo de gemas no sé qué les parezca ese torneo en el que daba un premio en gemas esa pues esa modalidad la cruzaba antes de que empezaron los torneos también díganme en los comentarios qué es lo que opinan qué les parece ya que en el de torneo pues nada más están este ganando un cofre de torneo y en ocasiones pues gana el que gane más partidas y no muchas veces no depende de quién te toque ni nada bien este pues creo que era todo este yo creo que hasta aquí voy a dejar el vídeo voy a dejar que se termine la repetición ahí me sorprendió mucho las mosqueteras porque no las había visto y pues por poco estuve a punto de perder la partida pero está el mago de hielo que no se raja y me hizo ganar pues bueno no me queda más que despedirme de nuevo un agradecimiento por esos primeros 200 suscriptores esperemos que crezcamos mucho más que mi contenido sea lo que les guste déjenme sus preguntas y respuestas para mi especial 200 los veo en el torneo del domingo si te gustan mis vídeos suscríbete si estás suscrito te pido manita arriba yo soy Eduardo de Clash Royale MX y nos vemos hasta la próxima